A partir del primero de junio, en algunas regiones del país, se estarán retomando poco a poco las actividades. Para que este regreso sea seguro, el gobierno de México ha definido un semáforo para informar en qué fase de la pandemia se encuentra cada estado de la república. Recordemos que este semáforo tiene cuatro colores. Rojo, que quiere decir riesgo máximo y que solo permite actividades esenciales. Naranja, que quiere decir riesgo alto, permite el regreso de algunas actividades y solo con un porcentaje de aforo. Amarillo, que quiere decir riesgo medio y regresarán más actividades y con menores restricciones. Y el verde, que quiere decir riesgo bajo y será el regreso de todas las actividades. Como lo anunció la Secretaría de Salud, en el Estado de México aún seguimos en el semáforo rojo, lo que significa que todavía estamos en la etapa de máximo riesgo de contagio. Y aún no se puede regresar a las actividades. Por su movilidad, por su actividad económica, por su población, por su infraestructura, hemos dividido al Estado en cuatro regiones. El Valle de México, el Valle de Toluca, el Norte y el Sur del Estado. Esto quiere decir que cada región irá avanzando de manera distinta según la disminución de contagios, de enfermos y de hospitalizados. Cada semana se dará a conocer el color del semáforo en el cual nos encontramos como Estado. Y también iremos dando a conocer las actividades que podrán irse retomando. Durante la siguiente semana, todo el Estado de México se mantiene en semáforo rojo. Esto significa seguir haciendo el mayor esfuerzo posible por quedarse en casa y seguir manteniendo las medidas de higiene y de sana distancia. De ese esfuerzo que hagamos, también dependerá que podamos avanzar en los colores del semáforo lo más pronto posible para tener un regreso seguro. Recordemos que lo más importante es cuidar de la salud. La salud de nuestras familias. En especial, cuidemos mucho de la salud de nuestros adultos mayores. Se trata de salvar vidas. Estoy seguro que con el esfuerzo de todos, cuidando todos de todos, saldremos adelante. Muchas gracias.